¿Me se ve? ¿Hola? No tienen el R ninguno de los dos encima ¡Qué buena! Atenso, atento, atento, atento ¡Pégale, pégalé, 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 pégalé ¿Hola? Oh, Ivo Hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Arola! ¿Me viene a ir aquí? Oh, no Me ha paseado Cuidado, eh Cuidado, atento Oh, no puede ser Vamos a por este, por favor Ayuda, 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 ayuda Podemos con él, de sobra Quería que hiciera miedo Que le tenían a la greña ¿Tres contra uno? ¿Pero qué miedo tenéis? Vale, tenéis miedo al éxito, eh Dios mío Qué locura Oh, Ivo Qué buena, qué buena, qué buena Mira, este me lo cargo yo Este me lo cargo yo No, 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 no Es que nos van a ganar por... Bueno, chaval Qué locura Dios mío ¿Qué ocurre? No, ese está muerto No puedo hacer nada ahí ¿Qué hace el Chogat? Bro, tengo un IQ mayor al promedio Este tío, este tío está loco ¡Hola! Sin el, claro, encima sin el G, o sea Esto es esto, esto Hay que estar chalao, eh Es que hay que estar chaladísimo Hay que estar chalao Hay que estar chalao Dios mío Dios mío ¿Qué ocurre? Bueno, yo estoy chaladísimo ¿Qué ocurre? Bien, yo estoy chaladísimo